Con nombres propios, Rafael García mencionó a empresarios, políticos y a un magistrado por adelantar, según él, gestiones a favor de los paramilitares. Patricia Uribe. Cristina, dos directores seccionales del DAS habrían sido nombrados en sus puestos por petición expresa de los paramilitares. También se dice que el entonces gerente de FEDEGAN, Jorge Bisbal, llevaba y traía razones desde las llamadas autodefensas. Según Rafael García, varios políticos y empresarios actuaban como agentes de los paramilitares para adelantar trámites ante entidades de Estado y particulares. El exjefe de informática asegura que Sergio Araujo Castro, hermano de la ex canciller María Consuelo Araujo y del senador Álvaro Araujo, era el asesor de Jorge 40. Sergio Araujo en los círculos de la autodefensa era conocido como el asesor, el asesor de cabecera de Jorge 40. También afirma que Jorge Noguera se comunicaba con el Estado Mayor de las llamadas autodefensas Unidas de Colombia, con la mediación del hoy detenido general Rito Alejo del Río. Con el Estado Mayor su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. Era quien, que, su interlocutor, porque yo con el Estado Mayor no tenía interlocución. Álvaro Pupo, también, que lo he mencionado con mucha frecuencia. Según García, el entonces presidente Fedegán y posteriormente embajador y senador Jorge Bisbal Martelo, pidió a nombre de los paramilitares que Rómulo Betancur fuera nombrado director seccional del DAS en una división departamental de la Costa Atlántica. En el caso de Rómulo Betancur, quien transmitió esa solicitud, me lo dijo el propio Jorge Noguera, fue el, en ese entonces gerente de Fedegán, Jorge Bisbal Martelo. Fue quien llevó el mensaje de las autodefensas, diciendo que por favor querían que les nombraran a Rómulo Betancur nuevamente. También señala al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo, como un colaborador de Noguera y los paramilitares para trasladar procesos judiciales. Sé que se maniobraban procesos en cuanto a determinado sitio y todo eso. Lo que me decía Jorge es que el magistrado José Alfredo Escobar es una persona muy amiga de Giancarlo. O sea, son oriundos de Ciénaga, tenían una amistad de muchísimo tiempo y para eso entiendo que contaban con la colaboración de él. O sea, para hacer qué? Para maniobrar, trasladar procesos de un lado a otro, ese tipo de cosas. Adicionalmente, asegura que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, con quien compartió reclusión en la cárcel Picota de Bogotá, le mencionó a varios parlamentarios que ayudaban a los paramilitares. Cuando Rocío habló de Nancy Patricia Gutiérrez, la senadora y todo eso, él me reconocía que eso era cierto, que era tal como él me lo decía. Los vínculos con autodefensas de Nancy Patricia Gutiérrez, de Armando Benedetti, inclusive me dijo que el día del pacto de Caramelo, pues se había embriagado allá, que eso había sido todo un episodio gracioso. En la lista también estaban Mauricio Parodi, Oscar Suárez Mira y el actual presidente del Congreso, Javier Cáceres. Él me decía pues que Javier Cáceres, la autodefensa prácticamente que le exigieron cambiar de partido político para poder apoyarlo, pues porque no tenía presentación que las autodefensas fueran apoyar a un miembro del polo democrático como era él en ese momento. Las afirmaciones de Rafael García podrían reforzar varios procesos existentes por parapolítica e incluso contribuir para abrir algunos nuevos.